Esta es doble o nada. O sea, ganas todo o perdes todo. ¿Me doblas el sueldo o no me aumentas nada? No, te doblo el sueldo o te despido. ¿A qué perversiones deberías someterme? Por cada mujer en un puesto importante hay 42 pelotudos ganando el doble. ¿Y en algún momento has pensado en mí? Perdón, perdón. Fuiste la peor desgracia de mi vida, Miki. Lo tuyo es hembrismo, no ciencia. Lo tuyo es determinismo genético. El poder es vertical. Yo te pido respeto. Tú te ríes. Mi prioridad sos vos. ¿Ha valido la pena todo esto?